hola que tal amigos aquí yo con un nuevo capítulo de life strange comenzamos listo y 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 por el camino y por el apajamiento y 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 el business va a ser traficante va a ser el que comerse hay una shield rod y 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 si para ganancias las drogas en la bolsita A ver, una herramienta para abrir la cosa esa. A ver, mirar. He tomado fotos al Frank. Hay algo aquí, aquí está. Ah, aquí. Una foto. Sopleto y ya. Una placa. ¿Qué más hacemos aquí? El lavabo ya. Arriba, nada. Cuchillo. A ver, aquí. Chillo. ¿Encontramos algo? ¿Encontramos algo? ¿Encontramos algo? Chillo. 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 A ver. Fungi B. Espero que le hagas esto a primera hora de la mañana Siento lo de la noche Me porté como una monstruosa perra Y lo pagué contigo El pobre Pompidou Están pasando un montón de cosas raras en mi vida Y a veces me siento como si nunca fuera A poderme ir de Arcadia Bay Le doy las gracias a Dios Por conocerte Tú eres una de las mejores cosas que he tenido aquí Y me haces sonreír cada vez que pienso Que estamos juntos Salgamos de aquí para siempre Siempre te amare con corazón Corazón Rachel Amber Siguiente Rachel Wow Frank No estuvo bien lo que hiciste Y no le eches la culpa a las drogas Me asustaste de verdad Y creí que nunca podías tranquilizarte Nunca te he visto actuar de esa forma Y la próxima vez será la última Soy una Leo Y nunca miro atrás Me ocupo de ti De nosotros Así que puedo que Puede que necesite romper con nuestra rutina Rachel Amber Wow Aquí había otra Otra rejilla Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puedo abrir No puede abrir una Libro de cuentas Libro de cuentas ¿Dónde está? No 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 Bien, bien, bien. 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 Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Es la Max What the hell? Casi igual, nomás el pelo cambió Se va a dar plana Mira Kamara, kamara, kamara Futu, futu A ver Y ahora que hacemos Mira Magazine Twin Life Desorden Ahí sacó el pelo azul Porque se ve eso así afuera Se ve bastante extraño Vamos a dibujar algo ahí Para dejar evidencia De que Sí Vamos a parar ¿Qué? ¿Tenemos que todo sea? Todo, 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 todo Ahí está Sí, el dibujo se nos va a poner Mira A ver Mira ¿Qué? Ajá Dos teléfonos Teléfonos llamadas Sabrán No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 Carro nuevo. Letta Nathan Wow, soy del club del Vortex What? Pero ganó Bitch Ahora David Vax la cambia tiempos La cambia líneas de tiempo Pájaros Por lo menos no hay eclipse Maneja David Con cuidado David Esa es la del dron Oh, una ballena Dos ballenas Tres ballenas Tres ballenas Tres balls y 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